Con el propósito de difundir el arte y que éste se apropie de espacios no convencionales en la Ciudad de México, se presenta la primera edición de Equipo, un proyecto del programa de patrocinio fiscal emergente de Fulcrum Arts, que busca ofrecer un panorama refrescante a los eventos oficiales de arte que existen en la capital del país. Yo lo veo realmente como una convivencia entre diferentes proyectos de diferentes países y artistas que jamás han expuesto en México y como entre artistas que tienen una trayectoria muy larga dentro de México y de otros países también y artistas que apenas están empezando sus carreras. A lo largo de trece salas divididas en dos locales, el público tendrá acceso a trece proyectos multidisciplinarios de aproximadamente cien creadores originarios de Japón, Alemania, Estados Unidos, Finlandia y México. Queríamos hacer un proyecto muy dinámico entre el arte de la instalación y gráfica y dibujo, pintura, escultura, como escultura muy contemporánea, hasta como cosas de cerámica, como no queríamos como delimitarnos de ninguna manera. De entre los artistas destacan los mexicanos Taka Fernández, Marcos Castro y Aníbal Catalán, Constance Habermann y Marcus Zentringer de Alemania, de Japón, Mitsushiro Akamoto y Shushuke Aho, así como Martín Durazo, Ron Adey y Caroline Castaño de Estados Unidos. Estos siete que he traído ahora, ellos son artistas plásticos, artistas de performance, fotógrafos. Un artista, Robin Kahn, trabaja en textiles con computadora, o sea que ella diseña con códigos de computación los diferentes dibujos abstractos. Quipo estará abierta del 7 al 9 de febrero en un edificio deshabitado del Porfiriato, en Bucareli 80 del Centro Histórico de la Ciudad de México. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Montserrat Ornelas. Notimex.